Estaba así como saliendo, así como saliendo y pues estaba asomándose más o menos a esa altura. Yo corrí, corrí para acá y aquí creo que había un obstáculo y todavía yo sentí la necesidad de saber si de verdad estaba viendo algo o había alucinado algo. Entonces volteé para acá para ver si había algo, pero no había nada. Claro que no me metí así, tal vez hubiera sido bueno que me hubiera yo metido hasta acá. Y ay, me da escalofrí aquí, aquí me da escalofríos, escuchan. Ay, cabrón, aquí se siente feo, la verdad. Quisiera que pudieran sentir lo que estoy sintiendo, que yo sí me da miedo voltear para allá. Pero por ahí se asomó, por ahí se asomó y... Ay, pues ya me voy porque la verdad es que sí se siente feo. Esa parte nada más es la que... Que también yo no sé si tenga relación el hecho de que esta bodega es húmeda. Entonces el hecho de que sea húmeda pueda tener alguna relación a que allá adentro se siente feo. ¿Sí? Se siente feo. Entonces puede ser algo de eso. Bueno, yo no quiero hacer este video tan largo. Muchas personas dicen que todo esto es fake y que todo... Y que bueno, que quiero darle marketing a la tienda. La verdad es que no me interesa. No me interesa pasarles la dirección de la tienda a nadie. Yo no quiero que esto se vuelva a virar para que vengan a comprar. Eso para mí no se me hace importante. Por eso no voy a brindar la dirección de la tienda. Tampoco quiero ya que vengan más chamanes porque... Bueno, eso me lleva al otro tema. El hecho de que la piñata se la llevó una persona. Quise se llamar Alberto Figueroa. Se llevó esta piñata. Y a partir de... Bueno, se llevó la piñata y él nos dijo que nosotros teníamos que retirarnos de la tienda. Salirnos y cerrar la cortina para que él en esta zona hiciera una limpia. Él hizo unos rituales aquí que yo no sé qué habrá hecho. Que nos dijo que no podíamos estar presentes en el ritual. Bueno, y al finalizar el ritual él me dijo que se tenía que haber llevado la piñata. Y se la llevó. De alguna manera yo me sentí mucho más aliviado de que se llevara esa piñata. Porque pues ya... Digo, yo pensé que había caído en buenas manos. Y que... Y que al llevarse esta piñata pues ya aquí nos... Ya se iba a ir como que todos los... Los problemas, ¿no? Que en realidad pues no eran ni siquiera problemas. Porque cuando estaba... Antes de esa limpia y cuando estaba la piñata. Pues solo se escuchaban cosas que se... Que se arrastraban de repente. Y... Y cosas que se... Pues tal vez se caían. Cosas leres. Pero no... No pasaba de ahí. ¿Sí? Entonces este... Eh... Pues a partir de ese día... A partir de ese día entonces fue que... Que se empezaron a... A notar más cosas. Bueno, entonces... Aquí la cosa es de que sin piñata... Ahora, sin piñata... Yo no sé si en realidad la piñata tiene alguna relación con este problema. Pero... Eh... Yo solo lo supongo. En realidad yo no estoy seguro. Que eso... Que eso tenga alguna relación. O si haya sido la... La supuesta limpia que hizo esa persona. Pero a partir de ese día... Suceden cosas más frecuentes. Se caen más cosas. Se arrastran más cosas. Se escuchan más... Más este... Se escucha. Me dicen... Yo no lo he escuchado, la verdad. Pero me... Los... Los empleados me dicen... Que de acá de adentro del fondo o de esta zona... Se escucha hacia allá. Que les... Que les hacen así. Que les hacen así. Como si... Como si quisieran llamar su atención, ¿no? Entonces, bueno. Yo la verdad es que eso no lo he escuchado. También creo que ellos pueden estar ya alucinando por tanto... Por tanto, cosas que se han dicho de este lugar. Yo también ya me siento un poco trastornado. Y a veces estoy trabajando. Y... Y... Y ya me siento a veces un poco trastornado. Yo trabajo aquí. Aquí tengo mi escritorio. Y entonces... Eh... A veces escucho algo. Pero yo creo que tal vez ya es parte también de mi imaginación. Entonces, este... ¿Qué pasó? ¿O sea, de un lado? No, pero pues... Ahí voy. Diles que ahorita voy. Eh... Bueno. Ay, es que ya se hizo bien largo el video. Y la verdad es que hay muchas cosas que contarles. Voy a tratar de ser mucho más rápido. Eh... Ya no quiero que venga nadie más. Ya no quiero que venga ningún padre. Ni ningún... Ningún chamán. Ni quiero que venga nada de eso. Solamente quisiera que viniera una sola persona. Que sea la definitiva. La que de verdad... Eh... Eh... Yo tenga una garantía de que esa persona puede de verdad... Solucionar la situación que pasa aquí. No importa que me cobre. Pero que de verdad sea una cosa que ya... O sea, yo no quiero que estén viniendo chamanes y haciendo cosas y haciendo experimentos. Porque esto se puede agravar. Es lo que me explica. Eso es lo que yo quisiera explicarme. Esto se puede agravar. Y yo no quisiera que se agrave al punto de que nosotros tengamos que abandonar esta tienda. Porque me dicen también que la abandone. Pero pues me ha costado bastante trabajo. Este... Me ha costado todos los ahorros de mi vida. Y yo no quiero... La verdad es que dejar esta tienda. Como verán es mucho mobiliario. Y yo no tendría un lugar para meter toda esta tienda. No lo tengo. Entonces no hay forma. O sea, no hay forma de que nosotros nos podamos ir de aquí. Este... Bueno. Eso es lo que quería explicarles. A ver, un segundo por aquí. Bueno. Entonces, este... Eso es lo que yo tenía que decirles. Las acciones que voy a tomar de ahora en adelante. Voy a comprar otra cámara. Voy a comprar otra cámara de seguridad para instalarla dentro de la bodega. No me interesa mucho tampoco estar ya buscando ver las cámaras de seguridad. La verdad es que cada alertas nuevas que me llegan yo ya no... Ya no busco estarlas viendo esas alertas. Pero, de todos modos, voy a instalar una nueva cámara porque creo que me puede servir de evidencia para definir si de verdad las cosas que están pasando son reales. Quizá con un solo video más que tenga que ver, voy a saber si es que esta zona de atrás es la que está, pues, se están pasando las cosas ahí atrás. Si no, pues, habrá que clausurar totalmente todo y ya no quiero saber nada de allá de esa bodega. Es lo que necesito saber. Probar por una vez más y de manera definitiva si es ahí adentro o qué está sucediendo. Bueno, otra acción, segunda acción que voy a tomar es como ya no puedo, o no sé si de verdad esta persona pueda comunicarse conmigo, la que se llevó la piñata, que si me la pueda traer para ver si los sucesos disminuyen de alguna manera su frecuencia, que me la pudiera traer. Este caso, pues, ya se ha vuelto como muy viral, entonces ojalá esa persona pueda ver estos problemas que creo que él causó y pueda ayudarnos o traer esa piñata, porque tal vez esa piñata pueda yo encerrarla ahí, clausurar todo y ya se acabe todo el problema, ¿no? Entonces, pero bueno, otra posible acción que voy a tomar es pedir que me hagan una nueva piñata con la misma forma de moana y encerrarla ahí para ver si eso es lo que hace tranquilizar la situación, ¿sí? Entonces, me van a hacer otra piñata y a ver si con eso ya se calma la cosa, ¿va? Bueno, pues, esto es lo que yo quería platicarles, muchas gracias, la verdad es que me han dado bastantes mensajes, me han sugerido bastantes cosas, pero, pues, son bastantes, la verdad es que yo no sé, yo no sabía muy bien cómo, qué acciones tomar todavía, pero esas son las que les comento que he decidido y, bueno, pues, yo voy a compartirles en qué termina esta situación, ¿no? Muchas gracias a todos y que pasen buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!